Sí, estamos en el primer encuentro de autos clásicos y motos clásicas acá en La Paloma. Estamos acá frente a Casa Bahía. Por suerte la gente ha acompañado. Muchas motos y un lote de vehículos también de autos de todo tipo. Antiguos, clásicos. Y bueno, estamos compartiendo un rato. Ahora estamos por empezar un rato a tocar unas bandas. Es la Oveja Psicodélica acá de La Paloma. Y Cherry High, una banda que viene de Montevideo. Y bueno, estamos compartiendo un rato lindo. Conversando qué es lo que se busca, ¿no? Para todos los que nos gusta esta pasión que son los autos viejos. Juntarnos y tener un rato para compartir y para conversar de ellos. ¿Por qué esto de autos viejos? Y bueno, porque como te decía, es una pasión. Es algo que yo creo que uno lo mama de chico. El hecho de que te gusten los cachilos. Y de a poquito le vas agarrando el gusto. Y bueno, y se va transformando en algo inevitable para uno. ¿Es un hobby caro? ¿Te lleva tiempo? Cuéntanos. Tiempo, lleva tiempo. Yo lo considero que no es caro. Digo, cada uno puede invertir de su bolsillo lo que pueda para restaurar un auto. Acá nosotros no buscamos que haya autos inmaculados. Lo que sí buscamos, gente con nuestra misma pasión. Si yo te digo, por ejemplo, que mi cachila estuve cuatro años restaurándola. Le gasté algunos pesos, pero lo hice en mucho tiempo. Entonces, uno no lo va anotando muchas veces. Vas poniendo algún peso en esto, un pesito en lo otro. Y cuando quieres acordar, tienes un lindo cachilito para andar. Y justamente lo que decías de restaurarlo. ¿Dónde se consiguen repuestos? ¿Cómo se manejan ustedes? Y bueno, repuestos, depende del vehículo, ¿no? Hay vehículos que encuentras en plaza acá, alguna cosa. Hay otros en los cuales hay que revolver desarmaderos, ¿viste? En la zona de ahí de Canelones y Montevideo y para el litoral hay mucho. Rocha hay muy poca cosa, ya la han rastrillado mucho. Y después tienes la opción de traer de afuera también, ¿no? En Estados Unidos, de Estados Unidos se trae mucha cosa. Porque tienen mucho, mucho repuesto. Y bueno, de a poco, con lo que se va consiguiendo y lo que se puede, se van armando. Con el tema de internet, ahora me imagino, como decías tú, de repente de otros lugares es más fácil quizás. Y claro, yo por ejemplo, cosas que no conseguía para la cachila. Traje de Estados Unidos, ¿viste? Aprovechando el tema de la ley de los 200 dólares, ¿viste? Pero te traes un espejito, te traes la lucecita adentro. Te trae esas cosas chicas que no tienen mucho valor. Te las vas trayendo de a poquito para ir armando. ¿Futuras actividades que tienen previstas? Y bueno, en principio imagino que haremos el cuarto paseo de la ciudad de Rocha, como todos los años. Pero eso es en el mes de noviembre. De acá a noviembre creo que este va a ser el último. Porque lleva tiempo, ¿viste? Organizar, lleva tiempo avisar. Lleva tiempo todo lo que es, ¿viste? Una movida de estas. Y bueno, todos trabajamos y tenemos también nuestras actividades. Entonces, de a poco se va haciendo. El tema de que sea en La Paloma te abre también un poco el abanico respecto al público, ¿no? Sí, esa fue la idea. Nosotros veníamos haciendo con el club los paseos de la ciudad de Rocha. Que quieras o no, se acota bastante, ¿viste? El público. Hacerlo en La Paloma fue una idea que surgió con esa premisa, ¿viste? De tratar de traer gente de afuera. Y aparte, que la gente que está haciendo turismo vea también. De que acá también tenemos algún cachilo, de que también hacemos alguna cosa. Porque este tipo de eventos se hacen en todo el país, en realidad. Siempre cuesta. Y estos que son los primeros siempre cuestan más, ¿no? Después, cuando la gente los empieza a conocer, es más fácil que la gente concurra. Gracias, Marco. Por favor, un gusto.